La reunión de los senadores panistas con el partido Vox dividió al pan de Veracruz. La diputada federal, María José Gamboa, exige la renuncia del senador Yulen Rementería, evitando mencionar que la senadora Indira Rosales también estuvo en el encuentro, dijo Luis Humberto Tejeda Taibo, regidor de Boca del Río, por Acción Nacional. Nuestra querida compañera María Gamboa sale a decir que pide la renuncia de Yulen Rementería de la coordinación del Senado. Pues le hicieran partícipe también para la senadora Indira Rosales San Román, porque ella no es coordinadora. Pero sale en la fotito, fue un error, fue un error de todos, no nada más de uno. Señaló que esto es obra del grupo al que pertenecen Gamboa e Indira Rosales, encabezado por los Yunes, quienes tuvieron que estar de acuerdo con que ella fuera a la reunión con el partido de ultraderecha de España. Nadie le dobló la manita, ni mucho menos. Ella fue, y si ella fue, en todos los grupos al interior del PAN hay coordinación y comunicación. Entonces, obviamente que ella fue con la denia de alguien. Ese alguien, al ver que la cosa no resultó, o que la cosa fue un error, o que la cosa se descontextualizó, pues rápidamente trata de embarrar y toda la culpabilidad cargársela a alguien. Tejeda Taibo dijo que Rementería ya se ha pronunciado públicamente. Esperarían que Indira Rosales haga lo mismo, y si habrá sanciones, que también la alcancen a ella, pues la confrontación con los panistas, que no respaldan a los Yunes, seguirá. A toda una serie de guerras sucias al interior del PAN, pero que del interior del PAN, alguien de manera ruin, cobarde, trate de descalificar a un compañero, o a una compañera, siendo que también está involucrado dentro del asunto, pues eso no se vale. Abraham Nazar, RTV, más noticias.